Mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Con este capítulo estamos terminando nuestra novena temporada. Novena temporada. Gracias a Dios, gracias al equipo técnico y humano del Magazine en Familia, esto significa más de 115 capítulos que hemos podido emitir y compartir. Cada temporada tiene 13 capítulos. Ese es el número que es como más común, más tradicional en los medios de la televisión. Las temporadas van de a 13. Eso tiene que ver originalmente con el número de semanas del año. Entonces, por eso 13, que viene siendo la cuarta parte de un año. Pero bueno, aquí seguimos esa terminología. La temporada tiene 13 capítulos y estamos terminando la novena temporada que estuvo dedicada a la liturgia. Es decir, a conocer, a celebrar, a vivir nuestra fe. Por supuesto que los elementos que aquí podemos brindar son únicamente introductorios. Esto es, como se suele decir, un abre bocas. Pero es sobre todo para que disfrutemos, para que apreciemos. Me gusta tanto ese texto que ya citaba hace poco, ese texto de San Pablo en su Carta a los Efesios. Oye, ya no somos extranjeros ni forasteros en la casa de Dios. Somos de la familia. Somos de la familia. Y celebramos a Dios con la alegría. Celebramos a Dios con la cercanía, con la intimidad, con la que se reconoce el que es poderoso, el que es santo, el que es bello, el que es cercano y compasivo. Bueno, hemos tenido en estos programas, hemos tenido la costumbre de terminar cada temporada haciendo una oración. También en esta oportunidad les pido que en un momento muy sencillo recojamos el corazón y hagamos una plegaria. Y en este caso lo que vamos a pedirle a Dios es que mantenga nuestro corazón bien dispuesto, que mantenga nuestro corazón bien abierto para toda esa hermosura, para toda esa belleza, para toda esa luz que proviene de la celebración del misterio cristiano, especialmente en la Eucaristía. Padre Celestial, con toda humildad y con inmensa fe, me acerco a tu presencia. Vengo junto con mis hermanos. Aquí estamos, Señor, hombres y mujeres del siglo XXI, necesitados, como todos los demás, necesitados de tu presencia, de tu gracia, de tu amor, de tu perdón. Pero hoy, Señor, sobre todo queremos darte gracias, queremos ser hijos agradecidos, que te expresamos por medio de estas sencillas palabras, cómo estamos de felices de ser tuyos, de ser pueblo tuyo, de estar a tu lado, de poder experimentar lo que significa la amistad y la comunión contigo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque eres grande, porque eres poderoso, y también tenemos una súplica que hacerte. Atrae sobre nosotros la gracia de tu divino Espíritu. Que venga sobre nosotros tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros, en cada celebración en la que podamos asistir, tengamos esos oídos abiertos a tu palabra, tengamos los ojos abiertos a tu misterio, tengamos el corazón abierto a tu amor, tengamos la memoria abierta a tus maravillas, tengamos nuestra voluntad abierta a tu divina voluntad, y tengamos también, Señor, nuestro entendimiento abierto a ese regalo precioso, el don de la fe. Bendice, Señor, a quienes hacen posible este programa, bendice a nuestras familias, y es que sepamos aprovechar y sepamos vivir de manera cada vez más fructuosa esos momentos celebrativos, especialmente esa fuente y cumbre de nuestra fe, que es la Santísima Eucaristía. Lo suplicamos, mientras confiamos también en la dulce y eficaz intercesión de nuestra Madre, que es también bendita Madre de tu Hijo Jesucristo. Así lo confiamos, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.